Esta gente, como decía nuestro querido señor Venegas, que va a titular un artículo en Deogetis que se va a llamar Al Capone, pero es que son Al Capone y más. Al Capone, Boñán Clay, etcétera, etcétera. Mire lo que dice esta noticia, dice el juez Aguirre denuncia el pinchazo, atención, denuncia el pinchazo de su teléfono mientras investiga la trama rusa de Pustemón y el caso Negreira. Y es que es más, es que ojo, al parecer, señor Venegas, le han grabado una televisión de Guta Izquierda, ya sabemos cuál, no se hacía el nombre para la publicidad, y han juntado piezas y con esas piezas pretendía que el abogado Goye intentar sacarle del caso. Esto ya, es que Al Capone al final era una hermanita de la caridad al lado de esta chuzma. Bueno, esto es una mezclada Al Capone con los trotskistas, esos más locos que hubo en la revolución rusa, es una cosa disparatada. Ahora es de una gravedad extraordinaria, y sobre todo porque creo que un tal Pablo Iglesias salía con la grabación y le han dicho el propio juez. O sea, un montaje. Le han dicho el propio juez que siente mucho cuidado con lo que haces porque lo que estás usando es un montaje. Además es tan burdo y tan evidente que cómo te atreves. Es decir, yo creo que hay dos Españas realmente. Una es la España real donde hay gente más o menos esforzada, que está preocupada por lo que ocurre, y que dentro de esa España real hay una serie de categorías donde están jueces serios, donde todavía quedan jueces, donde quedan todavía personas que hacen las cosas correctamente, donde se respeta el principio de legalidad, donde se intentan no robar. Y luego está toda esta España que se nos ha venido encima, de repente, como una especie de cosa que ha eclosionado con Pedro Sánchez, que es como la España de los desgarramantas. Es decir, es que la expresión es desgarramanta. Y esto es lo que hay que quitarse encima. Y hombre, yo quiero tirar un poco de las orejas al Partido Popular, por eso de decir que tiene una gran estrategia pendiente, pero que vamos a esperar a que pase el verano y que la gente está de vacaciones. Vamos a ver, en España de vacaciones hay muy poca gente. Primero hay que saber un poco en qué país estamos. Entiendo que es periodo estival y no es momento de grandes anuncios, pero es una situación muy grave la que estamos atravesando y aquí no hay vacaciones. No puede haber vacaciones. Yo lo digo con todo el cariño, pero sobre todo por un sentido de responsabilidad, no estamos para vacaciones. Hay que estar al pie del cañón y quitarse de encima a estos. Yo creo que Pedro Sánchez está tocado. Está tocado, pero precisamente porque está tocado es un tipo peligroso. Es muy peligroso.